Este es Puch, acá está Edson Agüede Este es Luli, la viene buscando Luli, Agüede, la cambió, para fue en salida La boleta sobre García, acá está el chapa, el chapa y el cabazazo, ahí está, se pide y gol ¡Gol! Para mí debería tomar muchísimo más el valor Otra vez fue en salida, se cambió de costado, Agüede, apuró Agüede, toca atrás ¡Gol! ¡Gol! Agüede Acá en el centro del Gato Lescano Gefrino, mira, observa el centro que va arriba para el chapa, segundo palo Está Puch, se acomoda, voy por aquí, voy por allá, le dice Nieto, entrega para San Pedri ¡San Pedri! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Y luego visitan Tofagasta ¡Gol! 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 Va para Fernández, insiste, central con el Pachi Carrizo, centro de zurda, entró San Pedri, ¡Gol! 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 Es muy joven el colombiano, ¿no? Sí, señor Cabezas, 21 años. ¡Pereira! ¡Ah! ¡Rebote San Pedri! ¡Gol! 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 Otra vez, pelota para Coleman, Coleman para pegarle, buena pelota hacia el área, está el gol de San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! La pelota de Colorado Hill, centro de Colorado, cabezoso de Camacho... ¡Gol! 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 Cerquita de la mano del arquero, ¿dónde la tira Gil? ¡Gil con el centro que llega al área! ¡Gol! 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 El Pachi que rizo mientras tanto, espera a San Pedri, este es el Pachi de Zurda! ¡Gol! ¡Gol! San Pedri, ¡Gol! 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 Se mete, lo soltamos, así va, San Pedri... ¡Gol! 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 Para San Pedri esto vale, va San Pedri, no pudo con el Cubasa, solo, como el único beso del traidor, la aguanta, mandó el pelotazo, corajeada, el de Chajarín en el Terrio, solo. La habilitación para Bettini, la pide Ruben por el medio, el centro de Bettini, está San Pedri, pego en el palo. Señoras y señores, se equivoca Mercier Barrera, pide San Pedri, San Pedri, la frenó San Pedri, le llega Carrizo, giró San Pedri, palo, pego en el palo. Qué libre va a aparecer en el segundo palo, San Pedri, San Pedri apunta, dispara San Pedri, el rebote, el gol Herrera, en offside. Enganchas al medio, Lovera, pasó entre dos, se viene Maxi, va Lovera, toca Lovera, San Pedri, San Pedri para Lio, y ahora sí va Lio, Lio. Marcarlo Vidal, levanta Ferrari, pelotazo largo, va para San Pedri, ganaba Ojeda, el rebote le queda a Lovera. El que se anticipa es Cajáis, volvía a robar Fernández, muy metido central hoy, San Pedri, enganchó San Pedri, va San Pedri, pasó entre dos, falta, sí señor. Giro, ante Silva Torrejón, mete Lio, gran pelota para Ferrari, no hace el tercero, se viene Ferrari, pelota para San Pedri. Por arriba del travesario. Esta primera etapa, cabezas, la pide Gil, el balón viene frontal, la dejaba López Pizano, San Pedri, al piso iba Villanueva, traba Villarruel, no hay falta, Fernández, San Pedri, la cambia de frente para Lio. Llegado, el pase atrás para Mauro Pitón, Gómez Andrade, saca Gil, le queda San Pedri, lo barre Gómez Andrade, falta la amarilla, tiro libre. Espera también San Pedri, amaga salir unión, va Gil, San Pedri, el arquero da rebote en Eneo y al corre. Y ahora González, va Maxi, San Pedri, el cambio de frente de San Pedri, buen ataque ahora. Limpiar la salida Pereira. La perdió Toranzo, se viene el colo Gil, la contrapierna Huracán, San Pedri. Llega Mauricio Martínez, le grita de atrás, Jeremías Ledesma, saca Mauricio, decía Juli. Herrera tiene 34 años y dos goles. Otra vez, Leo Gil va al centro, va San Pedri, está, pegó en el palo, pegó en el palo. La metió para el colo Gil, la suelta al área para San Pedri, está, no, pegó en el palo, pegó en el palo. Carrizo, va Carrizo, juega para San Pedri. Sí señor, una lectura impecable. Hay que reforzar el medio, eh. Aquí la pelota viene para San Pedri, juega por el costado. Y le termina sacando Carrizo, independiente, merece ganar el partido. Ferrari, claro, ahora hay que tirar todos pelotazos al área. San Pedri, San Pedri, San Pedri, la aguanta Fernando, vino para Herrera. Herrera con San Pedri, Ruben adentro, Ruben adentro. San Pedri para Ruben. Ferrari, López Pizano, San Pedri. San Pedri. La pelota que no sale de la cancha, San Pedri y Aquino. Tirala afuera, Aquino, tirala afuera, para adentro, nunca, centro de San Pedri. Ahí está Herrera, gira, Herrera. Tamachi González, inventando su error, lo empujaban a San Pedri. López Pizano, recupera Joel, metió una buena pelota para San Pedri. Con el pecho llevando frente a Renzo, ver, amaga bien frente a Renzo. Se viene por el empate, esperando Maciero por el medio. Vino el centro para él, Andrade, que no. Aquí está con la pelota Maciero. Ahí va el de Luis Palacios, Maciero. Abre el juego y espera Carrizo también San Pedri. Se viene el loncho, vendrá al centro del loncho. Buenísimo para San Pedri. Y está el cabezazo, Tapo Bertoli. Tapo Bertoli, bien parado, fue al centro. En este contexto es un jeroglífico que Central lo puede descifrar. Gómez, Gómez para pegarle, Gómez y el centro. Ahí está San Pedri, aquí. Linda salida con Ferrari, a ver qué pasa con este ataque. El centro de Ferrari para San Pedri, para Herrera. Ahí está Herrera. López Pizano, López Pizano. Ganó López Pizano, mire el área, va San Pedri. Acosta, Acosta. Aquí está Germán, Herrera. Presiona Bismara. Herrera saca el centro para San Pedri. ¡Pegor! El palo, esa pelota se va. La baja San Pedri, aquí está Fernando. No toca para Camacho, la cuida. Busca pase. Intenta una persona, lo consigue en esta, manda por el medio. Porque, insisto, ni siquiera la consideró como una acción temeraria. A buscar la pelota para acá, va otra vez ahora Central. Cuidado que vale. Bueno. ¿Se sabe quién sale en talleres? No todavía. Señores, la roba San Pedri. Qué confusión tiene Talleres ahora después del gol, eh. Martínez, pecho de San Pedri. Qué bárbaro el toro. Cómo aguanta, qué tranquilidad además. Qué fe se tiene. Sí, jugador. Mauricio Martínez. Cubrió bien Mauricio. San Pedri. ¿Solamente meterse atrás? No, no, obvio, obvio. Elías Gómez va por adentro. ¡San Pedri! Veniste esa quiroa que se cierre. No quiere más de enganche que me agampiste izquierdo ahora, Quiroga. Martínez, San Pedri la bajó bien. Sigue San Pedri. Aquí Herrera busca el desborde. Germán pasó a tensión. Centro para San Pedri. San Pedri habilitado. Tapo ardente. Parmo en central. No hay variantes. Se juega el segundo tiempo. Largo pelotazo y viene San Pedri. De primera al arco ardente. Allí está Germán. Ataque Herrera. Centro de Herrera para San Pedri. San Pedri para Camacho. San Pedri. Gil. Sesión también. Gil. Carrizo. San Pedri. La aguantó bien San Pedri. Falta de ver hacer a tiro libre. El centro por parte de Gil. El centro de Gil. Increíble. Atención con esta va Gil. Pegó en el palo. Ah, bueno. Qué salvada de esta Jerez. Qué hizo. Ahora el colo Gil. Gil. La mete el colo. Va Marco Rubén. Pasa San Pedri. San Pedri. Y se tiró un caño a Peruzzi. Aparecer en los grandes partidos. Allí la busca Barrios. Gana Central. De del vestuario. Aún está solo contra los cuatro de Central. Está ganando Central 1 a 0. Boca con 10. Lucharon. Muy bien Fernández. De largo pavón. Ferrari. Viste Ferrari. San Pedri. Mientras la maneja Tobio. La filtró San Pedri. La rebotó. Y San Pedri. Le dio de media vuelta. Gol. Centro pasado para San Pedri. Atención. Quería bajarla. Reclama en mano del delantero. Se perfila el 20. El desvío. Colma que levanta la cabeza. La toca para San Pedri. Atención San Pedri. Y estaba atento para salir con ese balón. Cabral. La perdió. Ganó San Pedri. Le pegó al arco. Y estaban. Le guillamón. Este es Alfonso Parot. San Pedri. Recibiendo de espalda San Pedri. Abriendo el juego para Pachi Carrizo. Que pulga. Pierde la pelota. Sale Pereira. Se viene Central. Marcaba Remedio. Insistía Martínez. La mano mete otra vez al área. Aquí aguanta San Pedri. Se viene San Pedri. Sultoso. Sobre un costado. Se viene Central. Atención el remate. Apuraron. Insistía Martínez. Con Rivas. Atención. Que se viene Rivas. La mete para San Pedri. Así la tira San Pedri. Girando San Pedri. Tocando a otro San Pedri. Viene para darle. Para ir al arco.